La segunda parte le puse un título también de profeta Isaías, una frase que se lee en Navidad, los días de Navidad. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Es la historia de nuestro pueblo y de todos los pueblos de la tierra. La pregunta que brota espontánea es, ¿cómo es que ha continuado la presencia de la oscuridad a lo largo de los siglos? Si Dios ha hecho hasta lo último para guiarnos con su luz. La situación de oscuridad en la que el hombre se encuentra con tanta frecuencia, le impide conocer a Dios, a sí mismo y el futuro próximo, el propio futuro, perdón. Todavía el profeta Isaías, en otra página señalada por la simbología de la luz y la tiniebla, pronuncia la exhortación. Nos nace espontáneamente la pregunta, como a María, ¿cómo sucederá esto en un mundo sacudido por guerras y discordias? Cuando llegó la plenitud de los tiempos, dice Pablo, la carta a los gálatas, envió Dios a su hijo nacido de mujer. El mismo Pablo añadirá en otra carta, la carta a Tito, Se manifestaron la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres. Es decir, aquella actitud de misericordia benévola y gratuita con la que Dios nos ama primero. El Cardenal Martini, a propósito de estos temas, dice, Demasiado pocos somos capaces de amar. En cambio, el don del amor que Dios gratuitamente nos da, amándonos primero, nos coloca en la luz y en la alegría. Nos da el coraje de caminar y de resistir en las situaciones difíciles. Nos da la facilidad y el coraje de dar también nosotros el primer paso hacia los otros, hacia aquel gesto misterioso que se llama perdón. Para nuestra sorpresa, en todo el Nuevo Testamento solamente hay dos autores que se interesaron por el nacimiento y la infancia de Jesús. Mateo y Lucas, que escriben los textos famosos conocidos como relatos de la infancia. Reflexionando sobre la vida de Jesús, los cristianos encontraron que los momentos más importantes de esta existencia de Jesús, la resurrección, el bautismo y la concepción, clarificaban de modo particular quién era Él. El rey mesiánico y consagrado de la casa de David, el Hijo único de Dios por medio del Espíritu Santo. El pesebre que tanto contemplamos en los días de Navidad, el pesebre navideño, es alcanzado por la sombra de la cruz. ¿Por qué? Porque la alegría por la buena noticia lleva junto un motivo de tristeza, porque no todos creerán en Él. El día de Navidad es por excelencia, sin embargo, un día de alegría. El motivo de esta alegría lo proclama el ángel a los pastores. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador que es Cristo Señor. Un poco antes, el mismo ángel había dicho, Les anuncio una gran alegría, que será para todo el pueblo. Todo hombre se pregunta de cuál salvación tiene necesidad. Precisamente, de ser liberado de las tinieblas que lo amenazan y lo vuelven inquieto, preocupado, temeroso. En medio de estas tinieblas surge de improviso una luz que estalla en alegría y fiesta. Esa luz es un niño que lleva el nombre de Príncipe de la Paz. La humanidad toda ha encontrado su punto de referencia. Aquel que libera de la angustia, del miedo, del mal de la guerra, del odio y de la muerte. La esperanza del hombre es que finalmente la vida tenga un sentido. Que sea más bella que los eventos dolorosos que continuamente nos asedian todos los días. Hay gente que ya prefiere no oír noticias. Y si está tan cargado el color oscuro, ya prefiero ni enterarme. No. Se trata de buscar algo que dé sentido a nuestra vida y que uno diga, realmente la vida es algo bello. Que de verdad sea la vida algo bello, porque tenemos un Salvador. El anuncio de Navidad es así, anuncio de vida, de creatividad, de esperanza, de afecto, de amistad, de un amor que transforma la historia y la experiencia humana. Desde los protagonistas de aquella noche de hace dos mil años, se extiende a todos los hombres esta alegría anunciada. La fecundidad y la alegría de una vida humana no puede sino apoyarse en el Señor. Es la experiencia de toda vida dedicada al servicio del Señor en sus hermanos. Es decir, la fecundidad y la alegría de un cristianismo vivido en todos los campos de la vida. Con la venida de Jesús al mundo, pareciera, a pesar de todo, pareciera que no ha cambiado nada después de veinte siglos. Todo parece continuar como antes. El gozo de la vida, la tristeza, la enfermedad, la guerra. Sin embargo, para quien acoge el mensaje de Navidad, cambia el sentido de cada evento particular. Cambia la fuerza interior con la que se enfrenta la lucha de cada día. Cambia el horizonte de la realidad de nuestro mundo. Jesús, si es acogido en el corazón, desde luego que cambia todo. El sentido del trabajo, del sacrificio de cada día, de la entrega a los demás, del esfuerzo por mejorar el mundo. Por eso quien dice, bueno, al final todos llegamos a Dios. Da lo mismo vivir con o sin Jesús. No, no da lo mismo. El que recibe a Jesús tiene una luz nueva que lo ayuda a deber a saber todas las cosas nuevas, diferentes, y recibe ese coraje para enfrentar la vida de una manera más optimista. Por eso, la alegría de la Navidad no está ligada solo a un evento del pasado, de Belén, de hace dos mil años. No, está relacionada con el hoy de la salvación de Dios, que comprende todos los tiempos, el pasado, el presente y el futuro. No podemos, pues, considerar aislada la noche de Navidad, sino como el inicio de un itinerario, el de la revelación de Dios que se enamoró de nuestra humanidad y que va a comprender hasta la Pascua de Resurrección. ¿Cómo es posible si el Evangelio de San Juan dice a Dios nadie lo ha visto nunca? ¿No será demasiada audacia, uno se pregunta, una temeridad que uno se ponga a hablar sobre Dios? Tal vez así hubiera sido si no fuera el mismo Dios el que tomó la ocurrencia de revestirse de una carne como la nuestra. Y así, un día, apareció en nuestra historia como uno de nosotros. ¿Quién lo hubiera creído? Un autor llama a la Navidad el comienzo de la gran locura. Solo a Dios se le pudo ocurrir un proyecto así. Difícil de aceptar que Dios haya querido rebajarse tanto y desafiar los modelos del mundo que ve en el poder y en la riqueza la importancia de una persona. Tanto vales cuanto tengas dice el dogma del mundo. Basta reflexionar un poco para atisbar, asomarse al hecho extraordinario de la encarnación que haya decidido que haya decidido despojarse de sí mismo como dice la carta a los filipenses el cual Cristo siendo de condición divina no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo. Ya escribía Góngora el autor de la literatura española hay distancia más inmensa de Dios a hombre que de hombre a muerte. Para acercarse a estos misterios tan sublimes solo nos queda el camino de la sencillez. Para celebrar auténticamente esos misterios de Navidad necesitamos un espíritu de niño. La vida sofisticada rebuscada viene a ser un obstáculo para entrar a este jardín. Además nos hace falta silencio de tener la marcha frenética del estilo de vida actual del que dice estar siempre ocupado. El estupor ante lo misterioso de este suceso lo viven en primer lugar los mismos padres María y José. Entienden en parte inicialmente que se trata de un proyecto inaudito del mismo Dios para el que ellos han sido escogidos. Pero obviamente les quedan muchas preguntas ¿qué van a hacer para acompañar a ese niño? ¿qué futuro les espera? En un país ocupado por los odiados romanos ¿cómo cooperar en el plan de Dios con tan pocos medios? En su pobreza ¿qué le pueden ofrecer? Preguntas como estas y otras van surgiendo en su corazón mientras caminan en silencio rumbo a Belén donde no habrá lugar para ellos sin embargo allí va a nacer y siguen su camino en el misterio simplemente confiando en aquel que los invitó a esta aventura. Los recuerdos de nuestra infancia que a todos nos trae este tiempo de Navidad los llevamos con nosotros para siempre. Sigue vivo nuestro corazón el recuerdo de aquel aire de alegría sencilla de nuestras Navidades en familia de calidez de deseo de ser buenos con los demás. En cierta manera recuperamos una parte de nuestros primeros años revive en nosotros el niño que todos traemos dentro y la dureza de adulto es dejada a un lado. Ciertamente estos sentimientos deberían ser conservados en nuestro corazón. Pero también es cierto que ya es hora de ir más allá de las fiestas de sabor a chocolate de lucecitas de colores y cantos navideños y tratar de tocar de oír sentir oler la dura realidad de aquella familia que después de sentir el rechazo tuvo que hacer descansar a su recién nacido en un pesebre. ¿Qué podrían recibir fuera de su casa siendo tan pobres? Como canta el villancico italiano un villancico que canta toda Italia se lo sabe es un villancico muy bonito esperaríamos tal vez algo misterioso algo milagroso perdón que acompañara y volviera más humano este momento no dejar ahí a aquella familia simplemente ahí como abandonada tal vez solo diría alguna visita de ángeles algunas luces algo de calor y por qué no de alimento pero nada no sucede aparentemente nada extraordinario y sin embargo está aconteciendo el suceso central de la historia de la humanidad expresado en aquella frase sencilla y profundamente solemne del prólogo de San Juan el verbo se hizo carne y vino a acampar entre nosotros solo lo acompañan el frío del invierno las carencias típicas de una familia pobre que está de viaje fuera de su casa y el silencio de la noche es muy difícil no sentir nada aunque los que se dicen no creyentes uno se pregunta ¿de veras no sentirá nada ante este recién nacido? ninguna visita inesperada desde luego ningún personaje importante ¿quién se iba a molestar en ir a buscar en un lugar tan humilde? hasta que aparecen unos pastores gente indeseable y de mala fama en esos tiempos de Israel aparecen como los pobres sin hacer ruido han recibido ellos los primeros la noticia les ha nacido un salvador entre el susto y el asombro permanecen ahí en silencio en señal de adoración se sienten indignos de lo que están viviendo sin entender casi nada sin embargo captan que están ante algo grandioso en medio de aquel cuadro tan sencillo que los hace sentirse a casa entre la austeridad del lugar la bondad de aquellos padres y ese niño que irradia paz y ternura y se van gozosos a contar lo que han visto y oído después recibirán otra visita la de unos magos venidos del oriente de toda esta historia sin entrar en los detalles ya conocidos solo resalto un dato el de la famosa estrella mucho han discutido los expertos sobre este fenómeno de apariencia astronómica sin detenernos en la discusión simplemente nos aventuramos a decir en qué pudo consistir me ha parecido iluminadora la opinión que dice se trataba no de un fenómeno natural sino de algo más profundo la estrella que los guiaba era una nostalgia la nostalgia de lo divino lo que nos guía al Señor durante la vida es esa estrella el símbolo de la voz interior la voz que viene del Espíritu de Dios este Espíritu es el que toca incansablemente en la puerta de nuestro corazón para abrirlo a la revelación y guiarlo en el encuentro con el Señor Jesús cuánto bien recibiríamos si escucháramos esa voz que expresa nuestro deseo profundo el hambre y la sed de verdad y de amor el vivir desparramados en la actividad exterior a nosotros mismos nos vuelve sordos a esa voz que nos llama en nuestro interior y nos llevaría hasta donde está el Señor si la escucháramos y apenas comienza la historia después de estos primeros días la amenaza de Herodes el rey que buscaba a todo posible rival de su trono para matarlo tienen que huir esconderse convertirse en prófugos ya desde los desde los primeros días de ese niño y la vida que le espera será siempre una vida escondida ante la mirada del gran mundo en la sencillez de la gente del campo que vive con lo mínimo en la convivencia y el trabajo pueblerino y esperar a que le llegue su hora el dar lugar a Jesús que es el secreto de la salvación del hombre puede ser confrontado con la impaciencia y la prisa que ha venido a dominar nuestras relaciones humanas la agresividad la escasa acogida el mal humor el consumismo han llegado a nuestras familias para dictarnos una manera de vivir que va prevaleciendo no damos lugar porque ni siquiera las percibimos a personas necesitadas en torno nuestro esperan nuestra escucha un poco de atención de nuestra parte por no hablar de personas necesitadas de los medios indispensables para vivir y esto no sucede porque tampoco damos lugar a la reflexión personal a la contemplación silenciosa del misterio de Dios y en estos días a la contemplación silenciosa del nacimiento el misterio de navidad así Jesús desde el principio de su vida entre nosotros entra en contacto con la realidad oscura de la existencia humana lejos del aplauso de una acogida de benevolencia encuentra la frialdad y el rechazo porque vino a los suyos pero los suyos no lo recibieron y todo esto porque aunque parezca increíble los hombres hemos preferido las tinieblas a la luz así se explica que hayan sucedido los crímenes en todos los órdenes las aberraciones sociales de guerras discriminaciones violencias abusos corrupción en todos los ámbitos quizá las tinieblas más aterradoras son las que ha venido a ser una cultura una mentalidad un sentir colectivo que habiendo perdido el sentido de los valores auténticos de tal manera está dominado por la oscuridad que no encuentra la fuerza para reaccionar y desenmascarar sus propios errores es la tiniebla de quien perdió el sentido de la existencia el no saber para qué estamos en esta tierra cuál es el sentido de la vida y de la muerte se apagó la esperanza de una vida futura no es pues sólo la referencia a la fiesta de la noche de navidad sino a la vida humana toda tenemos la tarea inmensa de reconstruir el horizonte de nuestra vida en la fe y en la esperanza para rehacer el tan maltratado tejido social para que resurja una humanidad nueva en el amor para esto nace Jesús para los que creen y para los que dicen no creer el evangelio pone en el centro de todo lo que es pequeño solitario pobre débil rechazado marginado del niño Jesús aprendemos que Dios no es sólo grandeza sino también misteriosamente pequeñez Dios no es sólo grandioso potente extraordinario sino que acepta el último lugar un pesebre donde jamás sería colocado un humano así la humildad absoluta de Jesús en el pesebre revela aspectos desconocidos de Dios su capacidad de estar en lo pequeño de darse a nosotros sin reserva por eso la navidad es la fiesta de las paradojas en la humillación de su hijo Dios revela su gloria en la debilidad del hijo revela su potencia vamos a terminar ya cuatro minutos más para que no se canse tanto en este mundo nuestro duro y violento nos parecería obvio que en el momento en que Dios se manifestara debería asumir el rostro de un juez severo o de un soberano indignado que viene a infligir el castigo merecido a una humanidad malvada en cambio la navidad proclama lo contrario Dios revela su amor generoso gratuito perdonándonos mandándonos lo mejor que tiene en la debilidad y ternura de un niño indefenso que es capaz de decir a cada uno te amo te perdono eres importante para mí tengo necesidad de ti navidad se manifiesta como una fiesta anticonsumística una celebración que alcanza su sentido en la humildad y en la bondad a que invita que nos provoca la pobreza de este niño desde su nacimiento nos invita a ponernos del lado de los pobres en una sociedad que no los favorece sino todo lo contrario el fruto de la contemplación del nacimiento debe impulsar al cristiano a un modo de ser a una mentalidad a un modo de obrar que afectan o deberían afectar sus relaciones sociales culturales y políticas que lo llevan a actuar decididamente a favor de los pobres quizá no sea este el momento de definir acciones concretas para revisar nuestra opción o preferencia por los pobres pero sí de dedicar una atención especial precisamente inspirados por la fiesta de navidad en una fiesta que en el fondo critica fuertemente a una sociedad consumista tan marcada por el egoísmo dentro de esa sociedad estamos nosotros que nos sentimos cuestionados en nuestro estilo de vivir si nos acerca o nos hace extraños a este mundo de los que más sufren agradecemos lo que tenemos sin duda pero no podemos dejar de cuestionarnos acerca de nuestra manera de vivir en relación con nuestros prójimos la navidad llega a nosotros con un mensaje exigente nos pide un nuevo estilo de vida que invita a construir una sociedad alternativa una comunidad diversa en la que las relaciones no sean ya de competitividad o de conflicto sino de caridad auténtica de perdón de amor fundadas en el evangelio navidad ofrece la alternativa de Belén con el milagro de la paz es arriesgarse a vencer el mal con el bien con la navidad comienza el camino de la recomposición de nuestra humanidad herida el hijo de Dios entra en la oscuridad del mundo de nuestras ruinas interiores y exteriores para rehacer la unidad entre Dios y el hombre la unidad en el interior de cada hombre y mujer en el interior de la misma comunidad humana para reducir nuestras divisiones en esta navidad confiamos nuestras necesidades a María la madre de Jesús ella en un silencio adorante contempla el rostro de todos los hombres y mujeres de la tierra especialmente de los que más sufren y por eso comprende y sea piada de nuestra pobre realidad que sea ella nuestra inspiración y ayuda en esta difícil e importante misión de sanar y reconstruir nuestro mundo muchas gracias hasta aquí le llegamos